Estamos montando una muestra que va a quedar abierta al público a partir de mañana y hasta el 19 de abril. Una muestra que trae piezas de nuestros maestros, de los egresados de la escuela, de los maestros artesanos egresados de la escuela y de alumnos avanzados. Y es un proyecto que ha permitido ir formando más de 65 artesanos a lo largo de estos años que han cumplido con todo el ciclo que nosotros les hemos propuesto, pero también han pasado casi 500 personas por nuestras aulas, digamos, que de una u otra manera se han acercado al mundo de la artesanía, desde el patrimonio, desde lo cultural, desde el hacer con las manos, desde conocer la materia prima regional. Sí, son pocas, nosotros somos la primera de estas características en Patagonia. Nos inspiramos en la Escuela Municipal de Artesanías de Berazategui. Hay alguna en Salta, otra en Catamarca, pero que dicten varias carreras como la nuestra, que trabajamos en artesanías en metal, en madera, en cerámica y en textil. Hay piezas terminadas de excelente calidad en esos oficios. Muchos de nuestros artesanos son artesanos con más de 30 años de trayectoria, artesanos premiados a nivel provincial, a nivel nacional. Incluso va a haber invitaciones a las escuelas para que hagan recorridas y puedan venir a apreciar. Nos interesa mucho también que los jóvenes sepan que existe nuestra escuela, que es una opción, como una oferta educativa. Nosotros propiciamos, digamos, que las personas puedan trabajar de manera independiente, que puedan montar su taller. Nuestra formación es una formación integral, que incluye materias como diseño, dibujo, tecnología de los materiales, comercialización. La escuela además cuenta con un local de comercialización en el aeropuerto de Trelew. Y hemos armado una fundación que también trabaja con otras organizaciones para sostener proyectos productivos vinculados al mundo de las artesanías. Todas las piezas están a la venta, son propiedad de los propios artesanos. Así que si vienen y les gusta algo, después nos pueden contactar al Facebook de la escuela o al Instagram de Patagonia Creativa y allí van a poder, digamos, saber los costos.